Voy a ponerlos en pie porque ya los veo muy relajados, tengo 25 para las 12 y quiero ir a comer algo rico. Amén, qué bueno, ¿verdad? Vengo acostumbrado a comer y ya, hay que comer sano. Capítulo 24 de San Mateo, ¿tienen todas Biblia? Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte, ¿de dónde? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, dame un poquito más de volumen, vengo sordo. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Allá en los Hechos, capítulo 1, 6, también le preguntaron ellos, querían saber las sazones, y le dijo al Señor, no os toca a vosotros saber cuándo va a ser el tiempo. ¿Y sabes qué? Déjame decirte una cosa. Por eso hay muchos tontos que han seguido engañadores, que viene el Señor, que el Señor viene la semana que entra, ni nadie sabe. No hace esa bola de diablos mentirosos que engañan a la gente. Ni yo sé, ni yo sé. ¿Qué quiere decir eso? Que si ni yo sé, que yo también tengo que santificar mi vida. ¿Cómo, pastor? Como y es, igual que tú. Porque el Señor me va a llamar a cuentas, el Señor te va a llamar a cuentas. ¿Amen? ¿Sabes por qué anda la gente enturbada? Por mesos. Hay un pastor que es americano y le gusta decir esa palabra mucho. Ojalá y se me quite pronto, pero por tontos. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Pero el problema es cuando estás haciendo las cosas que no debes de hacer, que oyes en la iglesia continuamente y las haces y haces y haces. A esa es la gente que le va a dar esas enfermedades. Le puede dar a mí también. Le puede dar a ti. Pero Dios cuida a sus hijos. Digo yo. Bueno, no te metas un de nuevo de meterte. Yo todavía sé como aquel menso que subió con, se metió un globo cuando estaba un león. Y si, a mí no me va a hacer nada. Se metió con la Biblia y se tragó la Biblia y se lo tragó a él. Confía en lo que dice la Biblia. Confía en lo que dice Dios, pero no confíes en ti. Señor, ayúdame en este instante. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias por las oraciones, por mi esposa y por mí. Fuimos y vinimos tranquilos. Hermanos, pero en realidad, el verso 3, hay mucha gente que quisiera saber qué día va a ser cuando venga el Señor. ¿Qué fue? ¿Sabes que hay mucha gente ahorita, cristiana, que no están listos? Probable, a lo mejor estás tú aquí, pero no estás listo, si viene el Señor. Me gustó un versículo que leyó la hermana Aida, y sabemos que, ¿cómo dice Romanos 8.1? ¿Qué dice Romanos 8.1? Ahí está. ¿Qué bueno que Dios ahorita mismo no te condena por nada? No que te manda al infierno, sino que no te llame la atención Dios a través de un pastor, del pastor, de un hermano, de la iglesia, o lo que sea, que te diga, ninguna condenación hay para ti. Entonces puedes decir, estoy listo para irme. Amén. Dice el verso 4, respondiendo Jesús, le dijo, mirar que nadie en qué, y es lo más fácil que nosotros hacemos, que nos engañe el diablo, hablando mentiras, diciendo mentiras, contando mentiras, no vine a la iglesia por eso, por eso Dios no te deja llegar al templo. ¿Sabes por qué esas sillas están vacías? Es porque Dios no deja llegar a esas gentes a las iglesias. Uy, es que me voy a quedar en la casa porque tengo miedo al virus, ¿tontos? ¿Qué mejor lugar que la iglesia? Amén. Ay, es que no me saludes porque aquí quiero que se saluden todos, nomás no se den besos. Usted no tenga miedo. ¿Por qué va a tener miedo si Dios está aquí? Amén. Entre más precavido eres, más hay muy, te, hasta piojo se te sube, no nomás la enfermedad esa. Amén. Dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oirás, dice el verso 6, y oirés de guerras y rumores de guerras, mirar que no os turbéis. ¿Estamos en guerra ahorita? Tú estás en guerra, tú vas al trabajo, tú tienes guerra, porque todos los días son malos en tu vida, en mi vida. Si te juntas con una diablo, te va a enseñar a ser diablo. Si te juntas con un diablo, te va a ser diablo. Y el diablo no paga bien. Yo te digo porque a mí no me pagó bien, no sé a ti. Es necesario que todo esto contezca, pero aún no es el fin. Déjame decirte una cosa, es mundial esto que está pasando. Ahora te imaginas que venga el Señor a la noche, va a ser mundial, va a levantar de todos lados. ¿Hanó? Verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. ¿Verdad que sí? Hay, ya no es un vaquísimo, hay unos que les tienen miedo a los terremotos, ¿ustedes tienen miedo al terremoto? ¿Verdad? Bueno, no tienes por qué tener temor. Ya te lo advirtió Dios que va a haber temblores. Ya te advirtió Dios que va a haber hambres. Allá en México, hermanos, mi cuñada me decía, oye, tú no agarras el cambio. Están más fregados que yo, le digo, ¿qué son dos pesos, tres pesos que le dejes? Pero como mi cuñada vive allá, tres pesos son tres pesos, es como tres dólares para ti. Y no porque yo hago un montón de dinero. Sí, pero mire cómo vine. Amén. Ahora, Dios ya te advirtió eso. Y Dios te advierte en el capítulo 17, San Juan, en el mundo tendréis aflicción. ¿Ustedes creen que fue muy cómoda la ida? Sí fue porque el avión no se movió, pero es una lata para bajar ahí, migración, y de allá para acá también pasamos por, traje un montón de cosas allá, puros chuchilucos. Y traía una maleta aquí que parecía y me dice mi esposa, ¿qué vas a declarar? Nada. No, no, no. Pastor, y no es pecado. No es pecado que traiga un dulce. Y le dice mi esposa, y si llegamos allá a la otra migración, usted no va a seguir a mi punto. Usted sigue a su pastor, le dice. Y nada le va a faltar. Y sí, se quedó anonadada cada vez que salimos. No me dice nada. Es que si voy hecho basura, pues me ven como cualquiera. Venía un muchacho ahí que venía medio, y le explicaron hasta los pantalones ahí. Y dije, ¿qué pasó? Y ahí venía, con el carro jalando para afuera. No pasó nada. Si hubiera traído contrabando, quién sabe si no podía ni caminar. Y eso es el problema de nosotros, que a veces traemos contrabando en nuestras vidas, traemos negatividad en nuestras vidas, porque a veces andamos con temor, porque traemos cosas que no debemos de cargar nosotros. Hay pecados que tú no los debes de cargar, pero te pesan, te cansan, te aburren, te agüitan, y te apartan de las cosas de Dios. Amén. Dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Hello? Principio de dolores. Le dije al pastor Carrillo, cuando venía del aeropuerto, le hablé, no voy a poder ir, pastor, vengo bien cansado, ahora sí nunca me había cansado tanto. No, está bien. Dice, yo pensaba llevar a mi esposa, un sábado, no hombre, apenas llegué aquí a las 10, y ya se venía a los muchachos a tocar puertas, 10, 15. Pero, lleva un flip, le dije, para que le eches a cada una de las que entren ahí, para el virus. Y le dio risa. Bueno, ¿por qué no vinieron bien o no? En la tarde a una de ustedes, si es que vienen en la tarde, ¿verdad? Porque una vez no le gusta venir, la voy a llamar para que dé un testimonio. Y háganse como los apóstoles, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Dice el verso 9, entonces os entregarán a tribulación, y os maltratarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Escucha, ¿no crees que tu familia, que no conoce al Señor, te quiere? Yo me di cuenta. ¿Sabes que yo me doy cuenta cuando la gente no me quiere aún en mi iglesia? Buenas tardes. Y no estoy hablando con nadie personal, pero usted sabe distinguir cuando alguien la quiere o no la quiere. ¿No? ¡Se nota! ¿No? El año que entra que vayan a ir a la conferencia, tengo fe que van a ir. Si todavía no se han ido con el virus, o me he ido con el virus, voy a preguntar, ¿quién durmió con quién? ¿Quién durmió con quién? Ok, ahora las voy a revolver. Ahora usted va a dormir con la que no le cae. Buenos días. ¿Usted se va a... Pues sí, porque es muy fácil de estar yo con alguien que se lleva bien conmigo. Pero el chiste es que me cuesta ir. Es que la hermana ronca. No, 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 no. ¿Usted se va a dormir ahí con ella? ¿Ya? ¿Amén? Sí, es que a veces nosotros nos acomodamos muy bien en ciertas cosas, pero el Señor mira todo. Y no nomás el pastor, el Señor mira todo. Que no hay razón para tener a ella sí, a ella no, a él sí, a él no. Aquí todos somos hijos de Dios. La señora acaba... Perdóneme, hermana, póngase en pie y dígame su nombre. I'm sorry. No de mí. Mira. Tiene el nombre bíblico. ¿Ya había ido a una iglesia? ¿Ya salvo usted? ¿Tiene tiempo que no llegó a una iglesia? ¿Qué pasó? Aquí sinteremos a la gente que no... Lo más que les sinterea, no se crea. Bienvenida. I'm sorry que no la había presentado. Ya había hablado yo con ella, ok, pero vengo hablando de mi abuelo, vengo... No sé, ya. Bienvenida, ok, en la tarde tenemos servicio a las cinco. En las cinco van a dar cacahuates, dulces y no sé qué, estas hermanas. Men. Bienvenida, siéntese bienvenida en casa. Ya le dejé mis números y te pongo una oración. Guille, ¿cómo estás? Guille. Esa señora creo que se llama Guille. ¿Por qué no la dejaste ir a la conferencia ayer? No te creas, estamos orando por ti, ok, se le ganas y te veo en la tarde. Oren por ella. Háganla bienvenida. Dicen que hace un chile bien sabroso. Hoy las... Se te van a rimar por la salsa, por la comida, pero también vende comida. ¿Eh? Esa propaganda es el 10%. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Ustedes no nos pueden mover la cuna, no porque... Verso 10. Muchos tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros, unos a otros, ¿eh? Dios mío de mi vida. Y el mandamiento que dejó el Señor, uno de los últimos, amarás a Dios sobre todas las cosas del mundo y amarás al prójimo como a vos mismo. Y lo quebramos a veces. Amén. Pastor, pero, ¿por qué usted dice que se van a dormir unos a los otros? Because I know what I'm doing. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que miro, yo sé lo que observo, yo sé lo que veo. Y eso te va a servir para que aprendas. Aló. Sí, es que... ¿Cómo no? Imagínense que, híjula, qué bueno que cancelaron esa cosa porque yo no sé cómo la voy a hacer donde voy a dormir. A mí no me gusta dormir en el suelo, menos que un salvador que ronca mucho. Solamente que lo agarre de la almohada. Pero si me meten en un cuarto con él, pues ni modo. Uy, yo quería dormir con Frank porque Frank no ronca. Y Jesús es más malcito. No van haciendo esas tonterías. Eso no vale. Amén. Por eso a veces hay gente que se aborrece en las iglesias porque no se dejan. Déjate. Aló. ¿Se acuerdan cuando mi pastor predicó allá con las damas? Que le dijo, hermana, déjese. pero de su esposo. No sé qué les quiso dar a entender, pero hay gente que no se quiere dejar en la iglesia a manejar y ellos quieren ser los pastores y quieren hacer esto. Nunca vas a progresar. Buenas tardes. Amén. Pero dice el verso 12, y por haberse multiplicado que el amor de muchos se quede y se nota eso. Se nota el amor que le falta a ciertas personas ¿por qué? Por la maldad que se han metido, por chismes, por, por, hermanos, entre los apóstoles, la iglesia más pequeña del mundo, entre ellos tenían broncas. Eran 12 nomás y entre ellos alguien quería ser el mayor, el mejor. Aquí no tengo ya a nadie de mayor ni mejor ni yo soy el mayor. Cristo es el mayor. Les dejé que predicaran los predicadores porque no quise gastar dinero, sino yo tengo muchos amigos pastores que pueden venir a predicar aquí. Pero quiero que ellos se entrelacen, se santifiquen, que trabajen para cuando yo no esté que no falte la palabra de Dios. Amén. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, hay muchos cristianos que están muy débiles, muy, muy sin amor, sin afecto. Es que tiene eso, ¿no, señor? Usted no, yo también estaba enfermo. No porque estaba enfermo voy a andar echándome la culpa de mi enfermedad. es que veo muy serio al pastor y que no me saluda. ¿Sabes cuándo no te voy a saludar? Cuando te portes mal para que aprendas. Y aún así te voy a saludar porque debo de amar al prójimo y debo perdonar. Hay gente que no sabe perdonar, vienen a la iglesia y salen sin perdón, sin ayuda espiritual. La gente que viene a la iglesia necesita de ti, como tú cuando llegaste a la iglesia y te ayudó Dios a través del pastor. Yo no quiero tocar trompeta, pero me da gusto cuando la gente dice gracias al pastor y gracias al pastor, pero se les olvida eso que hizo el pastor a veces y vuelven a caer al mismo ritmo de vida porque se meten en el enfriamiento de la iglesia. ¿Amén? Ahora, ya voy a terminar, me falta mucho, pero Dios te incita a hacer el mal. Ya he predicado acerca de esto, Samuel 24. Segunda de Samuel, a ver si la puedes hallar. Por allá está el principio de la Biblia. ¿Amén? ¿Están conmigo? Segunda de Samuel, capítulo 24. Tengo suavecito ahora. Qué suave, ¿verdad? Dice el verso 1, dice, volvió a encenderse la gira de quién? ¿Contra quién? Contra nosotros. A veces Dios está enojado. Hay gente que ha venido de ese templo y Dios está enojado con ellos. Hay gente que no le importa ensuciarse sus sandalias allá afuera, sus zapatos, sus baraches y vienen y todos contaminados. Como le dijo Dios a Moisés, 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 quítate las sandalias que traes puesta porque este lugar que es aquí es que, santo, que hay gente que no, no, no respeta. Dice el verso 2, y dijo, el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Perseba y hace un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. ¿Te fijas que cuando antes no teníamos dinero en el banco? Ni pensabas ni chequeabas cuánto tenías en el banco y que a veces que nos empieza a llegar algo y ya nos queremos la mamá de los pollitos, ves, tenemos tanto ahora. Y es lo que le pasó al rey David y es lo que le pasa a muchos cristianos. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, gloria a Dios. Dios me lo ha dado, Dios se lo ha dado. ¿Dios te lo puede quitar? Sí, te lo puede quitar. ¿Amén? Y aquí está el rey David haciendo eso. Dice el verso 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo a Israel. Escucha, muchas veces tú vas a venir a hablar con tu pastor, él te va a decir, mira, si haces esto en el nombre del Señor y esto y esto te va a ir mejor, mejor, no hagas ese movimiento. Yo estaba orando por Frank que no vendiera la casa, de veras, Dios sabe, porque tenía yo como su pastor de él, temor, él puede decir a mí que me importa, no, soy su pastor. Tenía temor yo. ¿Estás escuchando? Tengo temor de muchas gentes que están, no están bien en la iglesia con el Señor de los que les puede acontecer. ¿Aló? Así era mi pastor y así aprendí yo. Mi pastor cuando no miraba que yo hacía algo bien, me aconsejaba, mira, es mejor esto, eso, esto, y lo seguía. Muchos no lo siguieron, muchos no le hicieron caso y muchos están fracasados, divorciados, un montón de tonterías. Al rato van a estar solos, él y la hermana nomás, va a ser un cacerón para ellos dos, que no va a llevar a vivir a mi esposa y a mí a él gratis. Pero el rey, fíjense lo que dice el verso 8, ¿están conmigo? Voy a correr con esto. Segunda de Samuel 24, 8, después que hubieran recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén y a cabo de nueve meses y veinte días y Joab dio el censo al pueblo, al rey y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá quinientos mil hombres. All right, muchas veces saca la cuenta de lo que tienes y Dios incinta a veces que se te meta en tu mente lo que tú tienes para a veces hacer, un lado a Dios. ¿Estamos entendiendo? Dice el verso 10, después que David hubo censado al pueblo, ¿le qué? ¿le qué? Le pesó en su corazón y dijo, David, a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho mucho, ¿qué? Neciamente. Ese es el problema que tiene mucha gente. Mucha gente hace neciamente cosas, por ejemplo, si el gobierno no quiere que vayan aviones de aquí a China y de China para acá, él sabe por qué. Si Jehová te dice, mira, no hagas eso porque te va a salir mal, no me importa, yo lo voy a hacer. Así lo pasó al Rey. Tú no puedes hacer ya las cosas como tu mente quiere. Es más, ni siquiera puedes moverte. ¿Sabes que yo estoy orando porque no llego mañana? Para ti quizás es pecado. Señor, que estés soleadito así como así porque todavía no se han acabado mis locaciones, quiero jugar golf mañana. Tú por cabezón estás diciendo, Señor, que esté así el día para ir a trabajar. No, te toca trabajar, yo ya trabajé mucho. ¿Verdad? Aquí estoy trabajando ahorita, pero estoy trabajando para mi Creador, para mi Dios. Aquí estás en la iglesia tú para oír lo que tú necesitas oír para tu bien para mañana. ¿Hola? El pastor ¿por qué nos dice? Para que ores por mí porque no me den un bolazo. Tú no vayas. Es como si yo te dijera no vayas a trabajar. Es mejor que mi trabajo, un hobby. Es malo fuera que te dijera oren por mí porque la cantina quiere que vaya mañana. ¿Verdad? ¿Dónde voy? Verso 11 Por la mañana cuando David se hubo levantado vino palabra de Jehová al profeta Gad vidente de ¿de quién? ¿Quién es tu vidente? Este viejo loco que está aquí es tu vidente. ¿Hola? Es el que te va a decir mira si lo haces así yo nunca te voy a aconsejar con mi mente. Te voy a aconsejar de acuerdo a lo que Dios dice a través de la Biblia la Biblia la he leído al revés y al derecho para enseñarte a ti para enseñarme a mí lo que Dios quiere que hagas. ¿Aló? Le dijeron al rey no hagas eso porque eso no va a estar bien. Fíjate lo que pasó. Dice el verso 12 Ve y día David así ha dicho Jehová tres cosas te ofrezco tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Verso 13 Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿Se acuerdan de las siete vacas malas? Dios te puede poner en esa situación a ti hermanita hermanito por tu necedad por tu necedad y qué duro es cuando Dios ya te dice y te pone con la espada de la pared y te dice ¿Quieres estas tres cosas tú vas a escoger? Y qué bueno que Dios le dio quebrada y que escogiera pero las tres cosas que Dios le dio eran difíciles porque la Biblia dice en hebreos ¿A quien Dios ama a Dios? ¿A quien Dios ama a Dios? ¿Disciplina? No te voy a mandar al infierno pero te voy a mandar con una oreja a lo mejor ¿Ya se fijan que a veces las mujeres y ahora se ponen en un arete para llamar la atención? ¿Sabe que estaba mirando una película ayer de mi esposa y yo de de mil novecientos treinta blanco y negro dice mi esposa mira por razón ahora están sacando lo antiguo y no me había dado cuenta ni lo que traía una aretona y acá no traía nada ¿Sí? Y a veces vienen a la iglesia unas hermanas con una areta así ¿No? Ponte los dos Es que quiero llamar la atención pastor Ok está bien ¿Dónde voy? El doce el trece El fourteen dice vino Gat y se lo hizo saber y le dijo ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y de ellos te persigan? ¿O que tres días haya que peste en tu tierra? piensa ahora y mira y responde al que me ha enviado monos ¿Qué crees que es el virus ese que está aquí? Es una peste es una peste cuando yo estaba chamaco había la peste bufónica ¿Cómo se llamaba? que la gente se envenenaba con otro no sé qué era pero son pestes que Dios manda para que su pueblo aprenda a respetarlo aprenda a no mentir para que tú y yo nos demos cuenta que es real para que tú y yo vayamos a la tienda y hagas mi esposa hizo cola ayer para comprar unos cacahuates o no sé qué unos huevos y no sé qué tantas cosas para el desayuno Dios quiere que abras los ojos y dejes de hacer lo que estás haciendo mal Buenas noches y hay veces que Dios nos habla yo no lo creo mandele pues si eres necio y verás que pronto vas a tener tontería y media en tu casa y qué duro cuando Dios ya nos dice tres cosas escoge una a cuál escogiera usted siete años de mala suerte de mal agüero como dicen de hambre o la otra que te persigan cuánto tiempo dicen que te persigan tres meses de migración sí porque a veces hay gente que arregla y dice ya arreglé ya arreglé pero cuando lo investiguen bien y qué pasó con la señora que por qué no había arreglado no ya la echaron para afuera por mentirosas gloria de Dios no puedes andar con eso delante de Dios no puedes estar con un pie aquí y un pie acá y qué duro es cuando ya Dios le dijo a él tú escogen mira lo que escogió dice el verso 14 entonces David dijo a God en grande angustia estoy caigamos ahora en manos de Jehová porque sus misericordias son muchas mas no caiga yo en manos de hombres y eso es lo que se nos olvida a veces hello hello a veces se nos olvidan las misericordias de Dios las olvidamos fácilmente por un plato de lentejas por una porquería tiramos todas las cosas de Dios hello todos estamos expuestos a hacer eso verso 15 dice entonces envió entonces Jehová envió la peste sobre quién desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Bezeba 70 mil hombres que duro es eso es que escucha ya me voy ni usted ni yo sabemos cuantos miles de gente esa enfermedad se va a llevar ni tú ni yo sabemos si nos va a llegar por alguna razón a nuestra vida o a un hijo o a tu esposo o a tu esposa no sabemos pero debemos de tener miedo no porque vas a tener miedo si de todo como vas a morir hello quien quiere morir nadie quien quiere tener esa peste nadie pero no nos importa a veces como David y hacemos las locuras que se nos vienen a nuestra mente y las hacemos y después pagamos consecuencias que son muy difíciles de salir de ellas yo le dijo pero ni siquiera preguntó David pero si le pido perdón a Dios no le dijo escoge porque ya están como Ezequías le dijo Dios arregla tu casa porque vas a morir el muy tonto se hubiera muerto cuando Dios le dijo que se iba a morir porque después que Dios le dio 15 años más la regó más enseñó la casa de Dios a los babilonios hello es posible que a veces te ha dado oportunidad Dios te ha levantado te ha ayudado y tú le has fracasado a él buenas tardes ten cuidado tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con lo que pedimos con lo que hablamos con lo que hacemos es que aunque seamos dos en mi casa también tengo mis hijos yo no puedo hacer decisiones tontas baratas porque me voy a llevar entre mis patas a mis dos hijos mis cuatro nietos y mi yerno y mi nuera no hombre si este era pastor bueno no dicen que si no y lo mismo te puede pasar a ti no que eres una cristiana buena y porque está en la cárcel ese viejo loco que tiene en la cárcel la luz del mundo que lo refundan lo maten y lo maten y lo rematen que alma de pastor hizo daño a niños ahora que fui yo para México y más porquerías que han hecho pero dale gracias a Dios tú y yo que no fui yo ni fuiste tú porque si estás cometiendo errores arrepiéntete y acércate a tu señor todavía hay tiempo ahí David ya no tenía tiempo de decirle no mandes ni una quiso orar quizás tú quieres orar por ciertas cosas que has cometido en la iglesia que has hecho esto gracias a Dios que nunca tiento el dinero de la iglesia porque no el dinero es la raíz de todos los males puedo empezar a agarrar dinero que no es mío del templo tengo que tener mucho cuidado porque ese dinero una vez que entra a la tesorería es sagrado una vez que tú eres salva una vez que tú eres salvo ya eres sagrado para Dios usted y yo somos una cosa hermosa más de lo que tú piensas que es delante de Dios pero el pecado a veces no nos deja pensar lo que en realidad somos ¿aló? y si el rey David se repitió quizás no sé porque Dios de donde sacó esa enfermedad pero ahí anda anda rondando por tu casa por mi casa por aquí por fuera la iglesia del Montecito lo ha cerrado estás oyendo entonces ¿va a haber pérdidas? claro que va a haber pérdidas pero voy a tener que cortar ese mensaje pero tú tienes que pensar como esposa como esposo ¿qué estoy haciendo yo mal? porque para nosotros todos lo estamos haciendo bien hello buenos días tú puedes darte el mejor baño de pureza que tú eres el mejor cristiano de aquí ¿sabes por qué yo les doy a los muchachos las siete palabras para que ellos se den cuenta que el día de resurrección es algo más grande que lo que ellos creen y el señor no va a resucitar el doce el día resucitó y está sentado a la diestra mirándote a ti y mirándome a mí oyendo lo que tú hablas y murmuras que escondes hello David pensó tú no vas a hacerlo y punto que a veces nos pasamos así ¿verdad? no, no, no aquí yo soy el pastor que nunca se me ocurra decir eso menos cuando estoy mal claro si tengo que llamar la atención a alguien te lo tengo que llamar ni modo pero primero me la llamo yo yo necesito darte testimonio a ti de quien soy y tú necesitas darle testimonio al señor y testimonio a la iglesia y al pastor ¿quién eres? ¿amén? por eso muchas veces nos metemos en camisa de once varos porque nunca pensamos dos veces lo que vamos a hacer piensa como la canción la queda para no meter las cuatro patas en un jalón ¿se acuerdan? que cantaban porque a veces una vez ya cuando metemos la pata ya metí la pata ¿se acuerdan? o cuando vas caminando y a veces los perritos que dejan por ahí un engrudo y que rico huele ¿verdad? cuando te metes al carro y pues sacarlo de ahí es lo mismo un pecado que cometemos nosotros vamos a ponernos de pie come música bajita digo please señor te doy gracias señor por ti gracias